Vale, esto va, eh Si, porque así cambiamos también todo el tema eléctrico Que ahora mismo esto es un caos Vale, faltan 80 barras de hierro Voy a parar los tornillos Ahora se van a poner muchas máquinas en producción, eh Esta que está haciendo Los rotores Ha saltado la luz Tengo máquinas que te pueden dar luz Vete poniendo, vete poniendo Porque, si no Están conectadas a la general, digamos A las que viene de la central Voy para la central No, no, ya estoy yendo yo Para enchufarte Como he visto que has puesto alguna Máquina eléctrica No sé si Vale, Cuco Tenemos un pequeño problema ya Nada, no da como otra Nada Es que he puesto unas cuantas, eh Ya está Y las que me quedan por poner Pues nada Ya tienes tres más en marcha Tenemos Producción de De 154 Y consumo de 114 Necesito hacer más combustible Eso sí que te lo digo, eh Vale, nada Pillamos 10 láminas de hierro Si les puedes hacer a pelu Eh, sí No, y las barras de metal Que he parado la máquina De hacer tornillos Para poder hacer ¿Para que se hagan más barras? Sí Faltan 80 barras Pero si da igual Si la máquina O sea, si es que es Que esto no da Mira tú lo que sale aquí, ¿sabes? O sea, por metal no es La de tornillos No, no la joden nada Sí, bueno Ah, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Espera un poco Que la de tornillos Consume tornillos Vale, espera, espera No, esto hay que cambiarlo A ver ¿Qué venía a hacer yo? ¿Qué venía a hacer yo? No sé qué venía a hacer Ah, sí A coger tornillos Para Para hacer las chapas Ay Y me las quita Que necesitas tornillos Toma Para hacer las chapas Dame mil Toma Toma Ya está, ya Vale, cubo Tenemos un problema Un poco grande ¿Sí? Hombre, no Y es que necesitamos Otra mena de hierro Vale Eh Ahí, pero un poco lejos Vale, aquí a 250 metros Hay una Está cerca, la verdad Buah, pues No nos queda nada Por traer, amigo Todavía estamos empezando Y ya nos quedamos sin tal ¿Eh? Sí Barras, barras Necesitamos barras A ver si puedo hacer Barra de hierro No, porque me pide Metal crudo O sea, lingotes ¿Por qué has desmontado Toda la línea entera De tornillos Y simplemente parándola Un poco Ya está Eh Porque quiero La otra Para Que vaya justa O sea O sea, una Para cada cosa Me cago en Dios No encuentro El mineral Que había aquí 20 metros Aquí Vale Es puro Es puro, eh Poco ¿Qué quiere decir Es puro? No, lingotes Que siendo puro Saca más Mineral Ah, vale Me cago en mi madre Me hace falta El minero portátil ¿Oíste? Sí ¿Qué quieres Que te lo traiga? No, estoy yendo Cuando jugaste La otra vez Trajiste una cinta Transportadora Desde el quinto pino Si pasaste Un acantilado Y todo Que me acuerdo Sí, sí Sí, sí No te preocupes Que no hemos llegado A ese punto Aún Pero 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 Ya estamos empezando ¿Qué hace? Poniéndome Cimiento ahí Vale Te pongo Esto aquí Para la motosierra Aunque me quede Sin tornillos ¿Vale? Quedan cuatro Ah, pues Cuatro 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 Llevo yo encima Venga El minero portátil Se hace aquí Sí, ahí Tengo que hacer 22 Y ahora también Tengo que llevar La electricidad Hacia ahí adelante Y después Y después No sé Mira a ver El que Prefieres ¿No viste? Que prefiero Desbloquear Mira a ver Que nos beneficiaría Más A ver Es que no puedo Ver lo que podemos Desbloquear A ver Percibe Hola ¿Cómo se llama El bioma este? El del medio El de los árboles Me parece El del medio El de los árboles Besibe Espero que te valga Con esa explicación Y esto Cuanto le falta Ya está Ahora puedes acceder Al plano En el nivel 3 Cuco La lié ¿Qué has hecho? No sé Qué máquina Estás impulsada Aquí no ha saltado Nada No, pero Por mi culpa Uff Faltan 3 minutos Aún Para que baje esto Yo voy cogiendo Hierbajos Por ahí Me trae Que esto No tiene Un power Pero no me deja Conectarle Nada Ah, vale No tengo No tengo Estos No tendrá Es que te falta No sé Qué me falta Tío Que no Pemento Barras Eh Qué te falta Es que me trae Cero de algo Pero no sé De qué Chapas Alambre Qué forma Tiene No, si Tengo De todo ¿Te acuerdas El bug de mierda El otro día? No El que no te dejaba A ti poner Un cable Ah, sí Bueno, pero Eso era porque Me faltaba cemento Es como El bug de las vendas No Necesito vendas Y Y no lo veía Se me ha bugueado Una máquina Cuco Qué te pasa Que voy a tener Que venir Para que se asuste Y te funcione Venga, ya voy No, esta máquina No me va Encima desbarate 80.000 máquinas A cuenta de la máquina Estoy camino Hacia ti Que de todo Lo que tengo Llevo Sigo cogiendo Mineral Hay mineral Hierbas Eh No me deja conectar Este es el máquinas Tío No me deja conectar A las máquinas ¿Qué hago? ¿Salgo y entro? Eh No te deja conectar A ninguna máquina Me deja conectarlo A ver ¿Cuál quieres conectar? Pues todos los están En el juego ahora Porque desconecté Pensando que era Otra mierda Y no A ver ¿Cuál quieres conectar Y a dónde? Animal Mira, todos los están En rojo de aquí Y os quité los cables Pensando que era Que no me dejaba Porque había mucho cable Alrededor Eh ¿Y si lo paro todo Y hacemos conexión nueva A todo? Mmm Vale Un poco más ordenada Y quitas esa máquina De ahí también ¿A qué nivel Se desbloquean Las siguientes? ¿Las qué? Los siguientes Bichos de estos Estos Estas Torres Uf Ni idea ¿Y si lo miramos? Porque igual Lo desbloqueamos Lo podemos desbloquear Ahora Y estamos aquí O sea Vamos a hacer La conexión nueva Y resulta que Al siguiente lugar Plataformas de salto Plataformas de salto Eso no nos interesa Base de aterrizaje Gelatinosa No Pasarelas Queremos pasarelas Pandar No Pistola de calor Ah no De calor no De color Queremos poder pintar Las cosas No Skirlas amarillas Overclock de buildings Y skirlas de energía Eso si nos interesa más ¿No? Skirlas de energía Que son las baterías Para Para meterle caña A las máquinas Vale Más que hacer pasarelas Y plataformas Por donde tenemos Que pasar nosotros Voy a hacer una cosa Dime Vamos a hacer La mierda espacial esta Oh Una mierda espacial Necesitamos 400 barras Porque son chapas gordas O chapas normales Son chapas normales Traete chapas Y 200 barras ¿Para qué? Para Oye Lo has desconectado Todo 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 De eléctrico Me dijiste Que lo desconectara ¿No? Pero Lo has desconectado Todo Todo Si Si Todo Muy bien Que esta máquina Sigue funcionando Ah Que esto es un generador Vale Ahora que Ahora me faltan chapas Y alambre Tócate No me dijiste No me dijiste que lo desconectara todo Si pero Claro Todo 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 No Pero bueno Es igual Ya tenemos suficiente No te preocupes Aquí no hay nada ¿Puedes hacer barras? Necesito metal puro Metal Lingotes Tengo yo encima 15 ¿15 qué? 15 lingotes Ah Acabo de coger 100 Voy a hacer barras Bueno Habría que poner las conexiones Sí, sí Pero si no tengo barras No puedo hacer las conexiones Dani A ver Barras A tope Pues espera un poco Antes de hacerles conexiones Vamos a hacer una cosa aquí Sí El ascensor espacial Estamos trabajando en ello Para sacarlo Me quedan eso Las barras Vale Y tengo encima Tengo encima 131 Son 400 O sea Quedan 200 200 269 Puede ser Sí No ha ganado Eso tiene rima Y lo sabes Tiene rima Y lo sabes Vale Solo me quedan las barras Ay El alambre al final Voy a pillar el metal De por aquí Sabes que puedes ir a las máquinas Y pillar el metal De ellas ¿No? Sí Verás que ya lo tienen fabricado ¿Cuánto tienes? Llevo 100 Para hacer 100 barras ¿Tú para cuántas tienes? Yo llevo unas 70 o así Pero estoy intentando Acabar el tema de la instalación eléctrica Para que todo vuelva a la normalidad Pero me falta alambre Estoy corriendo Hacia La otra punta Pero es que igual Si hacemos el ascensor espacial Desbloqueamos el siguiente nivel Y el siguiente nivel No cuesta nada hacer Lo de La mierda esa Lo de Para tener mejores conexiones Ya Pero Vuelvo a lo mismo Si no tengo El material Para hacer Para hacer las conexiones Da igual Cuanto Nos haga falta Si no puedo hacer las conexiones No No podremos fabricar lo que falta ¿Me explico? No Yo me he entendido Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí Vale, lo iba a poner atrás Pero lo voy a dejar aquí adelante A ver si al final Que te trollea a ti Voy a ser yo Pues sí, probablemente No me extrañaría La verdad No te jodes No te jodes, dice Vale Entonces Ya tengo para hacer El ascensor espacial ¿Oíste? Carapié Sí Carapié Así que Si esperas Dos minutos Podemos poner El ascensor espacial Y mirar A ver si se nos desbloquea Eso Pero si luego Se pueden actualizar Las máquinas No Hay que quitarlo Y volver a ponerlo No Sí, sí, sí No se puede poner Una arriba de otra Ah, que te lo digo yo Que lo tuve que cambiar Tres veces Que la primera Lo subí a seis Y la siguiente Lo subí a ocho O diez Si es que no me voy a acordar Del curro que tuve Que meterle a eso A ver, carapié A ver, dime Caramardo El suelo está empinado Me dice Quiero poner El ascensor espacial Pero no sé yo ¿Eh, Cuco? No me deja Aquí Aquí, Cuco Cuco, está Cuco, Cuco, Cuco ¿Qué quieres? Se está fabricando Acabo de recoger madera Se está fabricando Cuco, Cuco Aquí está, aquí está Cuco, Cuco Que viene Que viene Vale Necesitamos Láminas de hierro De forza 75 Y 50 Y 50 rotores Así que Conecta eso Muy buen hastiado Me vas a mandar La mierda, ¿verdad? No, para nada Lo primero es cemento Con esto, ¿vale? Ah, que has desconectado hasta el cemento de allá atrás Que no tenía nada que ver con la instalación Es para matarlo o no es para matarlo Yo pensé Ahora ya está Pero de verdad Pide más cosas O sea Ahora Pide más cosas Para desbloquear los siguientes niveles Claro No No Cuco, ahora sí me deja conectar a las máquinas estas Vaya Qué casualidad Me falta alambre, barra de hormigón O sea, barra de hierro y hormigón Está todo en marcha Sí, ¿no? Ah, claro, que acabo de gastar todo el cemento, tú No, cálculo del pobre Eh, ahí hace un ruido raro Y no se coloca ¿Qué le pasa? Esta máquina trae no power Esta está sin conectar, Cuco A ver ¿Tú te crees que yo sé dónde estás tú? Si estoy yo aquí conectando las que tengo Ya está, eh Solucionado, Cuco Menos mal que estás aquí para arreglarlo Que si no... Cuco Hola, ¿qué tal? ¿Por qué...? A ver, mirad Oye, el troll eres tú, sí, sí, totalmente ¿Por qué pusiste estas dos? Aquí una pegada a la otra En plan... Eh, y somos amigas Y me sobra una conexión Para que haya conexiones para todos Vale, vale Vale, vale ¡Ah! Ja, 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 ja Y se ríe el tío Más vale que sobren Que no que falten Ahora otra cosa, Cuco ¿Qué? Falta el cobre, ya lo sé Necesito hormigón Pero a ver, Cuco Que él... Eh, deja al Cuco Eres el ingeniero Él sabe lo que hace Sí, sí Un montón Tienes vendas por ahí Me hacen falta Gente, el mejor vídeo que vi en YouTube Os lo juro El del Cuco De una partida La última partida que tiene En su vida de Fortnite Yo creo que es La última y la única, creo ¿Eh? ¿Ah, sí? Pues el mejor vídeo que vi en YouTube En mi puta vida Los primeros cinco minutos De esa partida Para empezar El Cuco se pelea Con un wonky a Piku Y lo mato Y lo mata Piku O sea, o sea Un show, un show Si me tuco es retirado Que es un showman, tío ¿Cuco? Parra clap ¿Qué? Las barras de guía Pues están cansadas ¿Ah? Pensaba que me ibas a decir Que estaban tristes ¿Cómo, Cristiano? Ah, Cristiano está triste Es verdad Estoy triste Quiero cobrar más Plurrentino Estoy triste Y aquí también la he liado Un poco A ver ¿Borramos la partida Y volvemos a empezar? No Lo hacemos más fácil Ah, no, vale Que esto no lo puse yo Vale, no No es culpa mía Uh El que no has puesto tú Que he puesto yo Que la he liado Lo de la máquina de cobre A ver No es que la hayan liado mucho A ver ¿Qué he liado? Si yo simplemente hice Una máquina Una mina Y O sea Solo hice una mina Una forja Y un almacén No hice nada más A ver Escúchame Todo lo demás lo has hecho tú A mí no me Sí Pero Donde la mina Está mal ¿Por qué? Porque mira Porque Mira Te lo voy a explicar ¿Vale? A ver Tú pones aquí No me perras Que después hay que gastar comida Tú pones aquí esto Bueno, claro Pero es que cuando la puse Aún no teníamos eso No es puse el barato Mira Tú pones aquí eso Haces tres fundidoras Y esta es capaz de abastecer A las tres fundidoras ¿Sabes? Que de momento una No la necesitamos Ah, no ¿Sí? Sí, es puro Es puro Ya Eh, fundición Aquí No, no No pongas otra Que de momento no nos ha faltado Cuando haga falta La ponemos Pero mientras Sí, porque si no Esto va chupando Electricidad Que por cierto Tengo que hacer combustible Que nos quedamos sin Y no En el siguiente Podemos hacer la motosierra ¿Dónde está mi motosierra? Pues hay que pasar Te quedan doscientas láminas De metal Y poco más Y los cables A ver Aquí veo yo mucho hierro Y no veo Barras ¿Dónde hay barras? Aquí hay barras En la que está Más que en la casa La motosierra Son los padres Dice Tengo ciento veintiocho guarras ¿IQ cambien? Pues no lo sé Pues ahora que compro Lo que hacen Es que sí Tenemos aquí una liada Que parecen dos Con la electricidad Yo esto Yo necesito ya Lo de seis Lo de más conexiones Que total Nos da dos Dos más O tres ¿No? ¿Y tú sabes Lo que se nota eso? ¡Bua! O más Ahora sí Ya hemos ganado Puedo poner dos barras más Ya Vale Esto ya funciona Cuco Pero ¿Cómo no va a funcionar? Ah sí Tenía que hacer gasolina ¿Cómo no va a funcionar? Si lo he hecho yo Pues yo te dije Que funcionaría Necesito combustible Ya mismo lloraremos Porque no tenemos combustible Que lo sepas 450 Que me dan Nada más que para dos máquinas ¡Chúbamela! Perdón Sí hombre Ahora voy a venir Tengo 15 barras más Pues mételas ahí Si no las vas a usar Para nada No es que sí Las voy a usar Entonces A mí que me importa Que tengas 15 barras Si no son para compartir Dilo Yo lo mato Yo lo mato Si no El clip que subiré Si no esta noche Mañana Estando ayer por la mañana En el Fortnite Queriendote mucho Te vas a reír Queriendome mucho Si Queriendome mucho What? What? O sea No sé De que me estás hablando Cuando lo veas Lo sabrás A ver Pero que alguna Katie y yo O que? Ayer Mientras te esperaba Diciendo El hijo Puedo tardar Y que está durmiendo Y hace una hora Que lo estoy esperando Y yo durmiendo Como un cabrón ¿Verdad? Si Pues creo que digo eso El hijo puta Al Dani durmiendo Como un cabrón Y hace una hora y media Que lo estoy esperando Si, si, si Dice que si Niño Que hay que aprovechar Para dormir Todo lo que se pueda Desperte a la hora y media Pero que Que tuve un problema Cuco Si Que desde que Se la metí Y me quema No ¿Te acuerdas Que te dije Que iba a ir Para casa temprano? Si Pues llegué a las siete Y media A casa Pues temprano Vi dice Temprano Por la mañana Mira Justamente iba a coger Yo los barres Para llevarles Vaya Que casualidad Para llevarlas Si, si Te lo juro ¿Llevarlas a dónde? Tomas por culo ¿Sabes que tienes En otro sitio El barrio ¿No? ¿Dónde? Si, allí al fondo Pero están haciendo Los rotores Ahí tienes Sesenta y tres Son de los rotores Pues si te quieres Traer alguna Faltan trece No me hace Hay un problema ¿Te acuerdas Que te dije Que iba a ir A por otra Mena de hierro? Si Pues estoy llegando A otra Mena de hierro Pues ya voy Para allá Ay Que paciencia Hay que tener Quien con niño Se acuesta Pagado Se levanta ¿Estira el hierro puro? Si, ¿no? Pues si Cucoo Lo tenemos al lado Tío Literal, eh Ahora hay un problema Cucoo Otro problema ¿Todos son problemas En esta vida O cómo va esto? Cuéntame ¿Qué pasa? En este juego Sí Te has roto Te has roto Más o menos La mano está por aquí ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada Yo lo soluciono ¿Qué pasa? Que me dices Que hay un problema Que yo lo soluciono Pero dime ¿Qué pasa? Que quiero saberlo Quiero saberlo Eh Que hay que traer Las conexiones Desde casa Peter ¿Qué quieres? ¿Traer conexiones? Yo te traigo conexiones A ver ¿Dónde está el Dani? ¿Ahí? Pues yo te traigo conexiones Aquí está muy bien Necesito barras ¿Cuántas? Cuatro No, no Conexiones de electricidad No, Cuco ¿Conexiones de qué? Nada Que lo estoy haciendo yo Tengo barras encima Dani Si me sueltas Cuatro Me vale No, realmente No sé cuántas necesito ¿Eh? ¿Tú has alguna más? Si acaso Conexión eléctrica Te hace falta No, no tendrás Barras de hierro O sea, láminas También Voy a ver La mierda Que estás haciendo Allá arriba Nada Total Estoy esperando A que venga Llanito y mangalito Sí ¿Dónde estás? Mira como me tienes El jardín Lleno de plantas sucias ¿Dónde estoy? ¿Es oro o oro verde? Nos vamos a reír Ahora Que todavía me hiciste La La máquina Vale Realmente no más quiero aquí Porque aquí Voy a poner lo siguiente A ver El señorito Dónde quiere meter Lo que quiere meter Y cómo y por qué Exacto Lo que tienes que hacer Es acercarlo más ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Wonky? Pues el wonky Como siempre Me estoy dejando Los cuernos Por esta empresa Me cago Pri ¿Qué dice? Que hay ahí Marcado el ascensor ¿No había un sitio Más alto Donde poner el ascensor Al espacio? Más alto Sí Más guapo No hay que dar vuelta Para llegar hasta allí Mientras voy cogiendo Aquí Desbajos No hay problema ¿Quedó bonito O no quedó bonito Ahí arriba? Madre mía Todo es Digno de admirar Es más Lo voy a poner En el modo foto Y voy a hacerle Una foto y todo Oh Oh Mira 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 Madre mía ¿Tú estás viendo esto? Qué maravilla Oh 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 Espérate Que voy a poner Un tweet Que venga la gente A ver el directo Nada más que para ver Lo bien que has puesto El ascensor este Madre mía A ver Que realmente no es por eso Realmente es Porque si pongo eso Aquí abajo Nos ocupa Un espacio de la virgen Que no podemos usar Para poner el maquinero Ese es el problema ¿Por qué voy corriendo Por una llanura Y suena como si hubiera eco Hola Qué cuba más bonita Y allá arriba hay una babosa Pero cualquiera sube hasta allí ¿Dónde? 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 ¿Babosa? ¿Babosa? ¿Dónde? Aquí Donde estoy yo Al lado del ascensor Voy a por ella Si no Pues está arriba De un De un peñuzco De un peñuzco Te vuelvo a decir ¿Para qué quieres que conseguí yo? O sea ¿Para qué quieres que quiero Tanto cemento? Para tocarme la moral Pues no Para precisamente Para ahora coger Y subir ahí Como si nada Esto creo que luego Lo podemos Linchar Eso de ahí Que es de color naranja Hoy estoy muy troll Ay las abejas Me cago en todo Que vienen las abejas Que vienen Oye estoy troll ¿Ahí cuco? No, no Para nada Es solo Mi imaginación No te preocupes Cuco no te preocupes He acercado el contenedor Con un cojón Para no tener que ir A por él A Mordor Pero me faltan barritas He cogido una babosa Me cago en Dios Estos son tus tornillos Que lago más bonito Oye Ojo Esta cueva es súper bonita ¿Qué tenemos que hacer El tornillo? Ay, ay Que hay arañas ¿Qué eres como Willyrex? Oh Hay muchas arañas Cuco Que no tengo láminas De hierro Ay, perdón A ver ¿Me está trolleando La araña esta O cómo va esto? Te trollea solo Normalmente Cuco Lo ha acercado un montón Que lo sepas Espérate Que he ido a buscar El premio Que te Te han mandado Por hacerlo También Bueno ¿Qué mierda me vas a dar? ¿Dónde está la bicha de babosa? Espérate Que estoy yendo para allá ¿Estás viniendo hacia mí? Ven, ven No me traigas arañas Por favor No, no, no Arañas no Muy bonita la cueva esta Me ha gustado mucho Tú solo te has metido Tú solo te has metido en ella Miedo me da No, no, no No, no, no lo dices Ya está Ya está Ya me han dejado tranquilo Que me venían 23 abejas por detrás No, mírate Cuarzo bruto No, aún no hemos encontrado cuarzo bruto Y no hemos salido de aquí ¿No ves que el Dani no para de trolear? A ver Más biomasa Ya tenemos 75 láminas de hierro 50 rotores Y completamos lo de la lanzadera esta ¿Oíste cargadañalga? Sí, sí, sí ¿El qué? Que no te estaba escuchando ¡Uuuu! Que un condón se fue volando Es que el guardo bruto Les desbloquea un mapa de la zona Y es increíblemente útil O sea, yo al cuarzo Cuando yo jugaba El cuarzo bruto no existía ¿Y qué dice? Que desbloquea un mapa Sí, que te desbloquea un mapa Increíblemente útil Supongo que sea un mapa de la zona Te manda al Ender Al Enderman Mira cómo juega al Minecraft Minecraft A ver He dejado una babosa ahí En el baúl de los recuerdos ¡Uuuu! Cualquier tiempo pasado Me parece mejor Tornillos Me cago en Dios Tengo aquí tornillos Tengo aquí para un tren Y yo también Y yo también Tornillo aquí de un huevo Ah, solo faltan las barras, Dani Oye ¿Qué me estás trayendo? ¿Me las has traído tú? Eh, sí Las estoy llevando Estoy llevando de todo ¿El que estás llevando? ¿Las abejas? Las minas Uno y otro Vaya que ya lo has hecho tú Buscando en el baúl de los mancos Cualquier Dani Me parece mejor ¿Qué te pasa, caraculo? Nay no, nay no, nay no, nay no, nay Uy Una máquina Con 19 solo de combustible Y de tanto Los otros igual Madre Pero sabes que ya puedes Hacer la motosierra, ¿no? No Sí, lo de la motosierra Ya está desbloqueado Prueba a ver